Contacto con Rose Rolda a esta hora de giro visual. Rose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos. Bueno, propietarios y jardineros de la comuna de Santo Domingo, en la quinta región, recibieron diplomas y regalos con el fin de premiar el esfuerzo de ambos por tener las viviendas con los mejores jardines, los que destacan por su orden, dibujos, colores y por supuesto flores y plantas que con su corte y cuidado le dan un toque especial y único. Son 26 años que se premia jardineros, los cuales han hecho de este oficio uno profesional. Dentro de los premiados también hubo categorías, en las que destaca categorías plaza, se entregó para la Plaza de las Flores a cargo del jardinero Alexander Silva, quien recibió un reconocimiento especial por la maravilla de su trabajo. También destacó la categoría condominio, que recayó en el condominio Santa María del Mar a cargo del jardinero Ricardo Fuentes. El concejal de Santo Domingo, Hugo Díaz, en esta oportunidad como alcalde subrogante, nos habló sobre la importante labor de los jardineros, mientras que para la agrupación de jardineros, en la voz de Héctor Castañeda, señalan que es un incentivo con el fin de contar con una comuna bien presentada para el verano. Para el municipio es de mucho interés que los jardineros permanezcan unidos y permanezcan con este interés de poder, que ellos valga la redundancia, mantener sus áreas, sus jardines de la mejor forma posible y bien presentados. Eso que ha permitido que Santo Domingo sea conocido prácticamente a nivel nacional y destacado por la belleza de sus jardines y sus áreas verdes. La subrogación de jardineros es en realidad un orgullo y un incentivo tener esta premiación, ya que como es en esta fecha, incentiva al jardinero a tener sus jardines en mejores condiciones para la temporada de verano que se nos avecina. Bueno, también se entrega un reconocimiento al premio, al esfuerzo entregado a Viviana Silva. Esto porque lleva cerca de 30 años trabajando en esta área, pero no en uno, sino en tres jardines de casas particulares, siendo para ella un orgullo debido a que esta tarea la aprendió de su abuelo. Mi abuelito fue empleado municipal de acá de La Roca, fue jardinero, después fueron mis tíos, y yo siempre cuando ellos andaban, yo andaba detrás de ellos en el jardín, porque me gusta el jardín, siempre me gustó las flores, las plantas, y yo fui mirando cómo ellos hacían su trabajo y aprendiendo. El mejor de los mejores es el Gran Jardín del año 2014, está ubicado en la avenida Litoral 293. Su dueño es Guillermo Toro y su jardinero es Milton Fuentes. Ellos recibieron una estaca de bronce en forma de flor, la que indica que es el mejor jardín. Esta actividad logra una buena relación entre el dueño de la casa y el jardinero, con una llegada de comunicación que se obtienen los mejores resultados. Esto de la mano también con capacitación que realiza el municipio de Santo Domingo, a quienes conforman el Club de Jardineros. Para quienes visiten la comuna de Santo Domingo, de inmediato da la respuesta del por qué es acreedora de la Comuna Parque de Chile. María Flores, quien fue presidenta del Club de Jardines, y su padre fue fundador del Club de Jardineros, nos detalla cómo califican los jardines para lograr ser el ganador. El pasto tiene que estar bien cortado, orillado, tiene que estar desmalezado. Y generalmente, como todos nuestros jardineros han sido, ellos que no han nunca estudiado, porque sus jardines, solamente son las iniciativas de ellos, y han llegado a tener los hermosos jardines de Santo Domingo. Bueno, Carlos, una...